Según documentos obtenidos en exclusiva por el programa All In de la cadena MSNBC, la Administración Trump estaría evaluando expandir el número de camas de 3.500 a 20.000, un incremento del 500% en la capacidad actual que tienen los centros de detención familiar. Esto se dio a conocer después de que el Departamento de Seguridad Nacional planteara, según la agencia Reuters, separar a las madres de sus hijos al ser detenidos en la frontera, una medida que transformaría la manera en la que madres y niños esperan los resultados de sus casos de asilo y de deportación tras llegar ilegalmente al país. No entiendo por qué, o sea, ya no es racismo, ya no es odio, ya no hay palabras para identificar qué es lo que están buscando realmente. Actualmente existen tres centros de detención familiar para inmigrantes, dos en Texas y uno en Pensilvania. Esta decisión de ampliar su capacidad estaría directamente relacionada con el incremento en la detención de familias, ya que según la Patrulla Fronteriza, entre octubre de 2016 y enero de 2017, más de 54.000 padres, madres y niños fueron detenidos tras su cruce ilegal. Ninguna persona huyendo de la situación de violencia y buscando la seguridad de sus familias debe ser recibido con una celda de depresión. Según la cadena MSNBC, el jefe de la división de asilo, John Lafferty, ya habría entablado conversaciones con el Congreso para pedir los fondos que costearían la expansión en instalaciones ya identificadas en donde podrían situar la mayoría de las camas. El hecho de utilizar la detención de las familias para mandar un mensaje a los otros países, esos países de Centroamérica, está equivocado. Es importante recalcar que dos tercios de los centros de detención son operados por compañías privadas en una industria que le cuesta al contribuyente 2.000 millones de dólares anuales, un promedio de 126 dólares al día por indocumentado en un centro de detención. Es un negocio que está no solo ganando dinero de encarcelar o separar a familias, pero está trabajando con los políticos para implementar leyes racistas.